Filmaciones Petrito López Para poder servirte, así yo también, servirte y alabarte Me diste una razón, para poder servirte, así yo también, servirte y alabarte Quiero yo Señor, a tu lado caminar Véngase a mi vida, y a la humanidad Quiero yo Señor, a tu lado caminar Véngase a mi vida, y a la humanidad Mostrado de rodillas, llamo a mi Señor, invoco tu nombre, mientras tenga vida Mostrado de rodillas, llamo a mi Señor, invoco tu nombre, mientras tenga vida Decimos Mi vida te entrego, obra tú en mi Señor, yo glorifico, gloria al Padre al Hijo Y te doy las gracias, a ti amado Dios Obra tú en mi Señor, yo glorifico, gloria al Padre al Hijo Y te doy las gracias, a ti amado Dios A su nombre, gloria al Padre al Hijo A su nombre, gloria al Hijo Pedrito López A su nombre, gloria al Hijo Me diste una razón, para poder servirte Así yo también, así yo también, servirte Y te doy las gracias, a ti amado Dios Y te doy las gracias, a ti amado Dios Quiero yo Señor, a ti amado Dios Quiero yo Señor, a tu lado caminar, bendice a mi vida, a la humanidad Mostrado de rodillas, llamo a mi Señor, invoco tu nombre, mientras tenga vida Mostrado de rodillas, llamo a mi Señor, invoco tu nombre, mientras tenga vida Mi vida te entrego, obra tú en mi Señor, yo glorifico, gloria al Padre al Hijo Y te doy las gracias, a ti amado Dios Y te doy las gracias, a ti amado Dios Mucha bendición Siempre adelante con Cristo, a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios A ver, vamos todos unidos Mi vida te entrego, obra tú en mi Señor, yo glorifico, gloria al Padre al Hijo Y te doy las gracias, a ti amado Dios A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Música Música Oscuro es el mundo, en el cual vivimos, todo es tiniebla, solo Dios hasta la luz Música Música Si el hombre no se humilla, vive en su pecado, vive como venda perdido del corazón Música Si el hombre no se humilla, vive en su pecado, vive como venda perdido del corazón Música Música ¿Dónde estás amigo? Dios te está llamando, Él quiere librarte de la oscuridad Música Música ¿Dónde estás amigo? Dios te está llamando, Él quiere librarte de la oscuridad Música Si el hombre no se humilla, vive en su pecado, vive como venda perdido del corazón Música Música Si el hombre no se humilla, vive en su pecado, vive como venda perdido del corazón Música Música Misiones para todos hermanos, adelante con Cristo, a su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Música Música Oscuro es el mundo en el cual vivimos, todo es tibia, no solo Dios nos da la luz Oscuro es el mundo en el cual vivimos, todo es tibia, no solo Dios nos da la luz Si el hombre no se humilla, vive en su pecado, vive como oveja perdida en el pasto Si el hombre no se humilla, vive en su pecado, vive como oveja perdida en el pasto ¿Dónde estás amigo? Dios te está llamando, Él quiere librarte de la oscuridad ¿Dónde estás amigo? Dios te está llamando, Él quiere librarte de la oscuridad Si el hombre no se humilla, vive en su pecado, vive como oveja perdida en el pasto Si el hombre no se humilla, vive en su pecado, vive como oveja perdida en el pasto Si el hombre no se humilla, vive en su pecado, vive como oveja perdida en el pasto A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios ¡Gracias! 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 visión Visión Visión